Infórmate, visita Radio Darío, en línea. En el 2019 fueron 65 mujeres asesinadas, en el 2020 fueron 71, al igual que en el 2021, y en este 2022 ya nos acercamos a los 50 asesinatos de mujeres nicaragüenses y contando. La violencia de género se convirtió en una norma en Nicaragua. Ancianas, jóvenes, niñas, no importa la edad, no escapan a las agresiones cada vez más brutales, no fueron los celos, ni el amor, ni el diablo, no. La violencia es más compleja que eso, sus causas son integrales, e incluyen un Estado que no valora la vida de las mujeres, comisarías de la mujer sin presupuesto y sin personal especializado, organizaciones feministas perseguidas por el régimen de Daniel Ortega, y la ausencia de políticas públicas que nos protejan verdaderamente, no solo en la foto. Todas las mujeres, sin excepción alguna, tenemos derecho a vivir sin violencia, de que nos garanticen justicia cuando nos lastiman física, sexual y psicológicamente. Vivir sin violencia es un derecho humano.